Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión nos estaremos aprendiendo la canción Jesucristo Basta de la agrupación Un Corazón. Quiero agradecerte a ti que te has suscrito a este canal ya que estamos creciendo, ya llegamos a los 100 suscriptores y todo sea para la gloria de Dios. El canto que ahora vamos a estar estudiando originalmente está en la escala de sol sostenido mayor, pero ahora te lo quiero explicar de una manera súper fácil, por eso te lo voy a estar explicando en la escala de sol mayor. Lleva solamente cuatro acordes y están sumamente sencillos, así que comencemos. Los acordes que este canto lleva son el acorde de mi menor, en su posición fundamental, mi, sol y si, el acorde de do mayor, en esta inversión, mi, sol y do, el acorde de sol mayor, el acorde de sol mayor, re sol y si, y el acorde de re mayor, en su posición fundamental, re, fa sostenido y la. La introducción va de la siguiente manera. Y ahí comienza ya el verso. Ahora, ¿cómo va esta introducción? Vamos a comenzar haciendo mi menor y vamos a hacer dos toques ahí en el acorde de mi menor, así. Luego, hacemos dos toques en do mayor, y finalmente hacemos dos toques en sol, ok? En sol son tres toques, tres toques en sol, así. Luego esto se repite, y para repetir vamos a hacer esta melodía. La, si, la, sol, la, si, la, sol, mi, ok? Te repito esa melodía. La, si, la, sol, mi, caemos nuevamente a mi, ok? Entonces lo voy a hacer lento, dos toques en mi, dos toques en do, tres toques en sol, y la melodía. La, si, la, sol, mi, do, y tres en sol. La, si, la, sol, y ahí comienza el verso ya, ok? Vamos con el verso. Nuestros corazones Insaciable son Hasta que conocen a su Salvador Ok? Te voy a explicar esos acordes. Primero hacemos mi menor al aire. Luego, ok, antes te quiero decir también que el ritmo que puedes llevar es este, juntos, bajo y acorde, juntos. Luego, mano derecha sola, y luego juntos otra vez, bajo y acorde, ok? Entonces, juntos, izquierda y derecha, luego solo derecha, y luego juntos. Ese rindo lo puedes llevar en este canto. Entonces hacemos al aire mi menor. Nuestros corazones En co vamos a hacer do mayor Razones Y el sol Vamos a hacer sol mayor Ok? Después de que decimos nuestros corazones Venimos aquí Mi menor Nuestros corazones Puedes hacer otra vez esta figura La, si, la, sol Para caer a mi menor otra vez Mi menor al aire In, sa, si, a In, si, a Vamos a hacer do mayor Sol En son, sol mayor Y hacemos la figura La, si, la, sol Para caer a mi menor Hasta que En que? Do mayor Cono, sen, cono In, no Vamos a hacer sol mayor A su, sal En sal Re mayor Va, do En dor Mi menor Luego hacemos al aire Do mayor Sol mayor Y caemos a re mayor Para caer ya al precoro El precoro dice Tal y como solo nos amó Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Y temo Ok ¿Cuáles son los acordes del precoro? Hacemos re O sea, veníamos de hacer Do Sol Re mayor Tal En tal Vamos a hacer do mayor Y como somos nos amó En mo Mi menor Al aire re Hoy en mo Y do mayor Nos acercamos sin temor En mor Mi menor Ahora re mayor Al aire Para caer ya a lo que es el coro Él es el agua Que al beber Nunca más Sendremos Ser Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta ¿Cuáles son los acordes de ese coro? Son Él En el sol mayor Es el agua En A Re mayor Que al beber En ver Mi menor Nunca más En más Do mayor Tendremos Ser En ser Sol mayor Jesucristo En Cris Re mayor Basta Después de basta Vamos a hacer al aire Mi menor Jesucristo En Cris Do mayor Basta Después de basta Sol mayor Al aire Mi castigo En Ti Re mayor Recibió Envió Mi menor Y su herencia En herencia Vamos a hacer Do mayor Me entregó Después de entregó Al aire Sol mayor Jesucristo En Cris Re mayor Basta Después de basta Al aire Mi menor Jesucristo En Cris Do mayor Basta Después de basta Al aire Mi menor Re mayor Y Do Do mayor Ahí hay una pausa Para pasar ya A lo que es el verso 2 Fimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe Nos recibe Nos recibe hoy Ok Entonces Verso 2 Hacemos al aire Mi menor Fuimos Al En Al Do mayor Can Sa En Sa Sol mayor Y luego Hacemos la figura Para caer A mi menor Ese mi menor Al aire Por su gran En gran Do mayor Amor En mor Sol mayor La figura otra vez Mi menor Al aire Con brazos En Sol Do mayor Abiertos Abiertos Sol mayor Nos recibe En Si Re mayor Hoy En hoy Mi menor Luego Do Sol mayor Y Re mayor Al aire Para caer otra vez Al precoro Tal Do Y como somos Nos amó En Mo Mi menor Re Hoy Do mayor Nos acercamos Sin temor Mi menor Re En el otra vez Sol Porque ya vamos a repetir el coro Ok Una vez que hemos repetido Todo el coro Regreso otra vez Al precoro Y se repite otra vez El coro Ya estaríamos hablando De una tercera vez Todo va igualito En esa tercera vez Solo que En el final Donde dice Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Las primeras dos veces Allí hacíamos un Mi menor Un Re Y un Do Pero en esa vez Vamos a hacer Sol Re Mi menor Jesucristo Jesucristo Do mayor Do mayor Basta Y si Mi menor Re Y Do Luego hace una pausa Para ya el final Final Y en ese final dice Ahora hay un futuro Mi esperanza Mi esperanza fiel En su amor Confiamos Hay descanso Hay descanso En él ¿Cuáles son esos acordes? Al aire Mi menor Ahora hay un En un Do mayor Futuro En Do Sol mayor Luego al aire Mi menor Y esperanza Do mayor En esperanza Fiel En fiel Sol mayor Al aire Mi menor En su amor En mor Do mayor Confiá Confiá Sol mayor Hay descan En can Vamos a hacer Re mayor En él Terminamos En Sol Mayor Si este video Te ha gustado Te invito a que le des Un like Y a que lo compartas No olvides que En la descripción Te dejo un link Donde encontrarás Más Tutoriales De Esta agrupación Un corazón